Hablando de millones y hablando de estos personajes, Ramiro, César, la UDG, la Universidad de Guadalajara, gastó ocho millones de pesos en Bienal Antiamlo de Vargas Llosa. En septiembre pasado, la Universidad de Guadalajara organizó la cuarta Bienal Mario Vargas Llosa, que en esta ocasión llevó una dedicatoria especial para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues varios de sus ponentes, entre los que se encontraban el propio escritor que le da nombre al evento literario, le dedicaron minutos al mandatario. El evento comenzó el 23 de septiembre y terminó el 26 bajo el título La Literatura Último Refugio de la Libertad, en el que participaron además los escritores Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, acérrimos opositores de la Cuarta Transformación. Según información obtenida por el diario Reforma, la organización de la Bienal en esos cuatro días le costó a la Universidad de Guadalajara ocho millones trescientos doce mil doscientos veinticuatro pesos, muy por encima de lo que la Casa de Estudios dedica a compromisos institucionales, como la divulgación científica a la que destina tres millones de pesos. Se menciona que la Universidad de Guadalajara se negó a entregar la información del destino de cinco millones trescientos setenta y cuatro mil pesos de los ocho millones trescientos doce mil doscientos veinticuatro que gastó en esa Bienal. Pues no dudes que cobran caro los Aguilar Camín, los Krause o el propio Vargas Llosa, pero ¿es buen negocio armar eventos contra AMLO? Ocho millones se quemaron en esta madre. Pero no solo es buen negocio y por eso las críticas son claras. A ver, se vale no estar de acuerdo con el presidente. Se vale incluso cero oposición. Todo eso se vale. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un país donde la democracia es el régimen de gobierno que nosotros tenemos y tenemos derechos de poder emitir nuestro punto de vista. Lo que no se vale, y es donde viene la crítica, que utilices recursos públicos para utilizarlo en contra del gobierno. Y más cuando la Universidad de Guadalajara recibe recursos del gobierno del Estado de Jalisco, que claramente es de un gobernador de oposición y que por supuesto que lo que buscan es ser contrarios a la ideología de la Cuarta Transformación. Eso es lo que no se vale y eso es lo que se critica. Pero aquí no vemos a todos estos grandes corporativos y medios haciendo, si me explico, una investigación especial para demostrar que con recursos públicos del gobierno del Estado de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara tratan de denostar y haciendo un ataque en contra del presidente pagándole para emitir ese tipo de opiniones y propagandas a pseudo intelectuales venidos a menos, pero que de todas maneras pues nos siguen saliendo demasiado caros. Nos podrían llevar al buen Ramiro, que te aseguro que les dé una repasada a cualquiera de ellos. ¿Y cuánto te gusta, Ramiro? ¿Qué te gusta que les cobremos? ¿Un 10%? No, 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 no le pagan ni, 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 ni los viáticos al cabrón cuando lo invitan a... ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, que no los regañan! ¡Cállate, chingado! Pero, pero de placer y de gusto nadie nos gana, ¿cómo no? Mira, mira, Ramiro, para que aprendas los Vargas Llosa y los Aguilar Camín, eso sí, son chingones, tan chingones que se gastan un millón ciento cuarenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos en pagos de boletos de avión. ¡Cínguense, Zaira! La UDG aclaró que un millón doscientos veintitrés mil ciento ochenta y un pesos fueron destinados a la producción de la obra al pie del Támesis, cuya autoría es del Premio Nobel de Literatura Peruano, que nos ofreció funciones tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. En tanto, aproximadamente un millón ciento cuarenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos se destinaron al pago de boletos de avión ochenta y un mil ciento treinta y cinco pesos en traslados locales y cuatrocientos noventa y un mil pesos en hotel y viáticos. ¡Cínguense esa, mi querido Ramiro! El asunto con todos ellos, con la casta intelectual mexicana, la que usufructó al poder, la que se hinchaba de millones, hay que recordar, acuérdate, Vicente, el tuit, ese gallardo liberal como Mariano Otero, que era el cabeza de rodilla de Alfaro, por el cual se llevó un milloncito de pesos por tuitear. En general, el negocio anti-AMLO es una industria bollante, la industria más bollante de la oposición, sobre todo, por ejemplo, de artistas venidos a menos que se les paga por tuit, de cuates que se decían de izquierda y ganan por tuit. O sea, es un negociazo, desde el sexenio de Peña Nieto, en el cual se cotaron a imbéciles, que no voy a decir de dónde son, pero son de Chihuahua, que, espérate, deja terminar mi concepto, que hacían esta parte de venderse al mayor postor. Hay que recordar la canción de calle 13 del 15 de septiembre, que la pone, ¿no? Que la canta, creo que fue Lila Downs, ahí en Palacio. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol. Hay personas que no estamos a la venta. Igual pateamos el bote de repente, pero como dice mucha gente, yo a ti no te veo en un carro último modelo, no te veo en un carro lújulo, por supuesto que no, porque no es mi estilo de vida. A mí me interesa más que circulen las ideas. Ellos huelen a naftalina, estos cabrones, Vargas Llosa. Yo recuerdo aquel congreso antifascista en España, creo que fue en los 80, en los 90, donde había una profunda incomodidad de los verdaderos escritores españoles. Estaba Octavio Paz en el encuentro y todos voltean a ver a Vargas Llosa como diciendo, ¿y este güey de dónde salió? Desde entonces ya la gente ya lo aborrecía por imbécil y por derechista. O sea, una cosa son sus novelas, hay que separar la obra de Vargas Llosa, que le dio un premio Nobel de literatura, y otra cosa son sus opiniones políticas, son como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no, Vargas Llosa. O sea, nomás le dices socialismo y al tipo se le paran los pelos, no voy a decir de dónde, ¿no? Entonces, este cabrón de Vargas Llosa hace mucho tiempo que perdió la brújula. O Ligar Camín y Enrique Krause también ya perdió la brújula, pero sigue usufructuando el poder de los estados. Hay que recordar la revista Nexus que le prestaba sus últimas páginas a gobernadores que están en la cárcel. Yo recuerdo haber ojeado una revista de Nexus, de Aguilar Camín tenía ahí a Beto Borges que sigue en el bote, ¿no? ¿Cuánto le costaría a Beto Borges promocionarse las páginas de Nexus, por ejemplo? Ese es el negocio de ellos. El negocio de ellos no es vender ideas, no es crear conceptos. El negocio de ellos es explotar al Estado, porque si su negocio fuese generar ideas, López Obrador jamás hubiese tenido una oportunidad. Entonces, obviamente, ahora que todas sus revistas mugrosas se están juntando polvo en todas las bibliotecas del país, porque más del 80% del nuevo acervo de las bibliotecas se lo tenían que comprar a Letras Libres, se lo tenían que comprar a Nexus, pues ahora ellos descubren que nadie en el país los leía. Son altamente mediáticos, pero no dejan de ser unos imbéciles, mi querido Vicente.